¡Hola chicos! Soy Gema, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todos muy, muy, muy bien. Os voy a contar el cuento preferido de mi hijo pequeño Daniel, pero me va a ayudar mi hijo mayor Alejandro. El cuento se titula Cocorico. Mamá gallina estaba muy contenta con su hijo Cocorico. Un día el pollito le pidió que hiciera un bizcocho. Haré un bizcocho muy rico Cocorico, pero antes tendremos que ir a buscar leña para encender el horno, dijo la gallina. Voy yo mamá. Vale, pero ten cuidado con Gato Pelado, que maúlla tres veces por cada bocado. Estaba Cocorico recogiendo palitos con el pico y de repente oyó. ¡Marrameau! 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 El pobre pollito, sin mover una pluma, dijo... No me comas Gato Pelado, soy pequeñito. Mamá va a hacer un bizcocho y tengo que llevar leña para encender el horno. Pues si no quieres que te coma, tendrás que darme medio bizcocho. El pollito, asustado, se fue corriendo a casa, pero mamá gallina lo consoló. No te preocupes Cocorico, haremos un bizcocho muy grande para ti y para Gato Pelado. Batieron huevos, tamizaron harina, echaron azúcar e hicieron un bizcocho enorme. ¡Picotín, picotá! ¡Picotín, picotá! ¡Ay, qué rico! decía Cocorico. ¡Picotín, picotá! ¡Picotín, picotá! Cuando mamá gallina se dio cuenta, ya no quedaba nada de bizcocho y se enfadó. ¿Pero qué has hecho Cocorico? Va a venir Gato Pelado y te va a comer de un bocado. Al momento oyeron un ruido en la puerta. Era Gato Pelado que venía a buscar su medio bizcocho. Mamá gallina corrió a esconderse con el pollito en una olla de barro. Cocorico tenía miedo y no paraba de pillar dentro de la olla. Entonces sintieron una voz que decía... ¡Marrameau! ¡Soy Gato Pelado! ¡Estoy oyendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado! Cocorico, con el pico tapado, estaba muerto de miedo. Mamá gallina le tapó el pico a Cocorico, pero el pobre temblaba de miedo y hacía bailar la olla. Por segunda vez sintieron aquella voz aún más cerca. ¡Marrameau! ¡Soy Gato Pelado! ¡Estoy oliendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado! Cocorico, con el pico tapado, estaba muerto de miedo. Mamá gallina lo abrazó muy fuerte y por tercera vez sintieron aquella voz ya encima de la olla. ¡Marrameau! ¡Soy Gato Pelado! ¡Estoy viendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado! Gato Pelado metió la pata en la olla para coger al pollito. Y... Cocorico, que no podía aguantar más sin respirar, estornudó tan fuerte que la olla saltó en mil pedazos. ¡Achis! Gato Pelado pensó que la casa se caía. Con un diente roto y un ojo morado escapó corriendo y diciendo ¡Me voy de aquí disparado, que me espachurra el tejado! Mamá gallina, para celebrarlo, hizo otro pastel. El pollito, que ya sabía que no podía comérselo todo, lo cortó en dos partes y... Picotí, picotá, picotí, picotá. Medio para Cocorico y medio para mamá. Espero que os haya gustado mucho. Un beso muy, muy grande. ¡Felicidades! 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 Gracias.